¿Cómo andan? Buenas tardes Oigan, pues ya Bautizamos a la gorda Y andamos aquí En la presa A ratito vamos a ver más rotillos Porque la verdad Hemos andado muy Como locos Ahí está Ya está la presa Qué bonito se ve ahora sí Está bueno, no sé para remar Vámonos, házame mi canoa Hello, ¿cómo están? Bonito día Oigan, pues ya fue el bautizo de Rafaela Bueno, ahorita para nos hacer su festejo Pero ya fue la misa Vamos a hacer aquí una comida familiar Algo muy pequeño, muy íntimo Pero sí queríamos festejar Su bautizo, la verdad es que estuvo hermosa La misa muy, muy bonita El padre habló hermoso Rafaela sería espectacular Con este vestido divina Oigan, y claro que no podía faltar Party pieces Siempre con globos espectaculares De verdad que hacen cosas muy, muy top Son los que también hicieron El del baby shower El set que se veía espectacular Ay, los quiero mucho Muchas, muchas gracias No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! Adivina Gracias por ver el vídeo, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte ¡Gracias!